¿Cómo fuimos? Aquí estamos, mi gente, directamente de Miami. Un saludo bien grande para el Dani, de Timba Trio 5, mi gente, se les quiere. Tú sabes, Timba para los Timberos. Este año lo que viene es mucha Timba con velocidad, directamente de La Habana City. Se les quiere, tú sabes, espero lo nuevo de Christian y Rey. Un tema que estamos lanzando para este nuevo año, como en Misha. Un tema que estamos lanzando, que hicimos aquí en Miami, gracias a DJ Con, gracias a la Ravel Bruce. Y nada, a la gente de Timba Trio 5, mi gente, se les quiere. Christian y Rey, lo de siempre.